¿Qué onda mis chingones? ¿Cómo están? Aquí el Carpilmeme. El día de hoy les voy a explicar brevemente la diferencia entre una bisagra recta y una bisagra semicurva. Estas bisagras son bidimensionales, de casoleta, algunos le llaman, y es de 35 milímetros la perforación que se debe de hacer. Entonces ahorita estoy haciendo un pequeño mueblecito. Entonces las bisagras rectas las vamos a utilizar cuando nuestra puerta va a quedar enrasada con nuestra pared, así como podemos verla acá. Ahí se utiliza la bisagra recta. Aquí podemos hacer algún ajuste, el ajuste se hace desde aquí para aventar la puerta. Entonces, digamos que vamos a aventar toda la puerta hacia el lado. Solamente la podemos aventar hasta la mitad del canto de nuestra pared. Pero la única desventaja es que se va a empezar a abrir de acá. Entonces lo recomendable es que nos quede a paño. Bien, ahí está. Y, ¿dónde vamos a utilizar la bisagra semicurva? La vamos a utilizar cuando dos puertas vayan a compartir la misma pared. En este caso aquí tenemos una pared, aquí va esta puerta y aquí va esta otra puerta. Entonces ahí se utiliza. ¿Por qué? ¿Por qué esta vez para acá? Esta bisagra nos va a agarrar solamente la mitad de nuestro canto, a diferencia de la recta. Hasta ahí llega. Y el ajuste que podemos hacer es sacarla más, ¿verdad? Podemos hacer ese tipo de ajuste, nada más que también, si no hace mucho el ajuste, se va a abrir. Entonces, mis chingones, esa es una diferencia entre una recta y una semicurva. Esperando que este video sea de utilidad para sus futuros proyectos y nos vemos en un próximo video.